Ok, este es un video de prueba, hoy es domingo 12 de febrero del 2012, son aproximadamente las 7 de la noche y el tema a tratar es los libros, son los libros para lecciones de vida de mis hijos, Joder Alejandro Cortés Contreras y María Fernanda Cortés Contreras. Piensen, ¿a quién admiran más en esta vida? Imagínense que está al lado de ti esa persona platicándose su vida, platicándoles a ustedes su vida y dándole consejos para que a ustedes les vaya bien o mejor y siempre enseñándoles. Eso es un libro, es la forma en que una persona se puede comunicar con otra, aunque esté en el fin del mundo, hable otro idioma, inclusive esté tres metros bajo tierra o no lo conozca. Lo que sí pueden estar seguros es que, a diferencia de la misma persona físicamente hablando, ella, esa persona siempre estará con ustedes a través de su palabra escrita. J.K. Rowling, por ejemplo, la creadora de Harry Potter, ha comentado en numerosas lecturas que sus autores fueron de gran influencia en la vida, en su desarrollo y los de sus personajes. Menciona a la Iliada, que leyó desde los 19 años. Menciona los cuentos de Canterbury, a Macbeth, de Shakespeare, con su personaje Voldemort. ¿Sí? Shakespeare. Inclusive las crónicas de Narnia, entre muchos otros libros que leyó y que formaron su mente y con los cuales nos encantó. Todos somos el producto de las personas vivas o muertas que han, de alguna manera, influenciado nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras creencias y nuestra cultura total. En base a eso, actuamos. Formaron estas personas y sus libros y siguen formando nuestras convicciones. Lo primero que deben aprender de los libros, como cuando, por ejemplo, les enseñé de los museos, es que unos les van a gustar, otros no, pero pueden siempre estar seguras que van a aprender de ellos. Los libros son como las películas, hay unas buenas, otras muy malas, pero no dejan de aprender, siempre van a aprender algo de ellos, siempre les están contando algo. Y lo mejor es que cuando piensan y analizan lo que les dicen, estos libros sacan sus propias conclusiones. Cuando un libro les fascina es increíble lo que aprenden por el solo hecho de que les gusta, ya que ponen más atención y se imaginan con más enfoque y concentración. Les hago una sugerencia, subrayenlo siempre, siempre. Muchos tienen la vieja creencia de que los libros no se deben subrayar, inclusive algunos maestros, pero que no les importe lo que digan. Es increíble, al releer esos libros, lo subrayado, lo claro que queda en nuestra mente y lo fácil que se les queda grabado por siempre. Eso lo empecé a hacer en el último año de la universidad y hubiera deseado que me lo hubieran dicho antes. Así me hubiera raro pérdidas de tiempo y dolores de cabeza. Y mis notas, mis calificaciones hubieran sido aún más altas si los hubiera dicho antes. Después de leer el libro y subrayarlo, solo tienen que releerlo, lo subrayado, cuantas veces quieran, para que se les quede la esencia del mismo. Es increíble, ¿verdad? Pero funciona. Cuando estén leyendo, imagínense siempre lo que leen. Eso es estar concentrado. Y todavía será más increíble lo que aprenderán. Al recordar las imágenes en su mente, les recordarán más rápido lo que leyeron. Tu mejor compañía en tiempos aburridos siempre será un buen libro que eche a volar tu imaginación. Son tus mejores amigos que hasta cuando tienes insomnio te hacen dormir en la noche, literalmente. Por último, les diré como sugerencia que si leen en voz alta, en privado, reforzarán su concentración al imaginarse lo que leen, o sea, lo que ven en su mente, y mejorarán con esto su dicción, su punteo, su vocabulario, su ortografía y obviamente su pronunciación, inclusive cuando leen otros idiomas. Intenten escribir su propio libro, comenzando por su diario, del cual al pasar los años recordarán sus momentos y tendrán tiempo de recapacitarse sobre ellos. Algún día mi padre, su abuelo, me dijo una gran verdad, que existen cuatro cosas en la vida que un hombre o una mujer deben hacer. La primera es dejar un legado, algo por lo cual les recuerden siempre, después de que mueran, ya sean sus seres queridos y su humanidad. O sea, plantar un árbol, tener un hijo, o sea, la bendición más grande que Dios nos pudo dar es que consiste en que un padre no es aquel que engendra, sino el que ama, el que cuida, el que guía, el que educa y vela por la seguridad, bienestar y por venir de sus hijos. Y gracias a Dios yo los tengo a ustedes. Nunca lo olviden. Y por supuesto, escribí un libro. Escriban el suyo. Su padre que los ama con todo el corazón y les da esto con los mejores deseos del mundo. Fernando Joel Cortés Mendoza